Cuba Información Soy el Olmo Escondido Vengo del agua, la leche y la miel Voy hacia afuera, camino adentro Soy un árbol sin tierra que el viento lleva y trae Como una raíz nómada Soy el guerrero del mismo, de mi propio corazón Soy mi enemigo Soy la casa latiendo, cimentado de sangre y océano De horcones de la luz, voy cubierto de sed Soy la ciudad fortificada, la columna de hierro La muralla de bronce, el porquerizo Soy la piedra al revés, el retorno en la encina Nadie me ama y soy feliz, nací de la gloria Soy el hijo del estéril Soy el novio del otoño, el amante de la nieve y del olor a mar Cada mañana y cada tarde mi cabeza se inclina Bueno, he leído el poema 26 De un libro de poesía que se llama El Eterno Extranjero Es un libro escrito por un poeta cubano Residente en Canadá, Carlos Manresa González Carlos Manresa González se encuentra en este momento Bueno, es licenciado en lengua francesa En la Universidad de La Habana Y este libro, El Eterno Extranjero Es un libro que aparece, pues, escrito en dos idiomas En un libro bilingüe Que él mismo, pues, escribió en esta otra lengua Carlos Manresa González Es un joven poeta cubano Bueno, pues, que ya ustedes han podido ver En este texto que he leído a su calidad Como poeta es un amigo Un amigo, un amigo camagüellano Una persona a quien conocí En el grupo de escritores de la Universidad de La Habana Y compartimos durante varios años Pues, la poesía y, bueno, y la vida dentro de este grupo Y, bueno, nuestra amistad Él nació, como decía, en la ciudad de Camagüey El 23 de enero de 1975 En este momento está realizando estudios De doctorado en estudios hispánicos En la Universidad de Montral, en Canadá Y ya es máster de estudios hispánicos Y, bueno, pues, este libro El Eterno Extranjero Editado por la editorial OMAGNO Que es una editorial afincada en Miami Pues, bueno, ha llegado a mis manos Y tengo el gusto de poder leer estos poemas De Carlos Manresa Como ya decía, un poeta cubano y amigo Voy a leer un par de textos más De Carlos Manresa Este poema que dice Nadie dará el agua al eterno extranjero El hombre de su tierra es dueño de sus aguas El hombre de su tierra ha cegado sus pozos con arena El hombre de su tierra es dueño de sus aguas Nadie dará el agua al eterno extranjero Y la sed como un signo le marcará los labios Nadie mostrará el camino de la fuente El extranjero hallará los pozos del hombre de su tierra Y encontrará la arena y la sed permanente El extranjero hundirá sus manos en la arena Y hará un pozo profundo y encontrará la roca El hombre de su tierra ha cegado sus pozos con arena Y ha puesto la roca Nadie dará el agua al eterno extranjero Nadie dará el agua El eterno extranjero beberá agua de roca Y la sed como un signo le marcará los labios Quien no habite su casa no debe beber el agua de otras tierras Y la sed como un signo le marcará los labios Nadie dará el agua al eterno extranjero Será eterno en la sed La sed será su casa La sed será su reino, su eternidad y su nombre El eterno extranjero beberá eternamente agua de roca eterna Nadie dará el agua al eterno extranjero Yo seré el extranjero Yo hundiré mis manos en la arena Y haré un pozo profundo Yo beberé agua de roca Carne triturada, simiente perpetua Seré eterno en la sed La sed será mi casa Yo adoraré la sed eternamente Voy a concluir Con su poema 28 de este libro El eterno extranjero que dice así Número negro Tú eres la esfera Cifra presente que no se ve Donde comienzas hallas tu fin Yo soy la sierra donde te ocultas Donde en secreto creces sin cuerpo Donde tu ausencia guarda su faz Porque mi nombre sé por tu nombre Cuando dos veces habla tu voz Que nada dice porque no es nada Yo soy tu siervo porque deseo ir a esconderme cerca de ti Fuera de nada dentro de todo Márcame el rostro con ojos huecos Mudos colores no me acompañen Para la noche fiel del camino El ojo vivo no me alimenta El ojo seco para la noche La carne muerta vive la encuentra Nadie me debe Tengo tres deudas Que no comienzan y no terminan Todo lo debo a mis deudores Contigo solo, solo me encuentro Hablo callado, tu lengua muda Niego, vigilo, de mí me escondo Mis pretendientes me han sorprendido Dándote un beso A todo temo Quédate ahora Que nadie